Música Las calles y el lugar persinen la primera venta Las calles están de Puebla Impulsa el principio ambulante llamado Perú Música Los libros están repletos, la gente se apresta a la banda Los libros están repletos, doctora, enfermera y es tu capitán Paquilando su reloj que pasa el microlucero Impulsa esos gestones que va a buscar Música Música Vamos a la cima, todos quieren llegar Pintos cantantes, todos van a llegar a la cima Felicidad El pobre ser rico, el rico a ser rey El peñal a poca, la gloria y no para la silención Todo el pesar Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Algo para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Algo para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima Felicidad El pobre ser rico, el rico a ser rey El rey a la gloria, la gloria y no para la silención Con la fiesta Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Sí, Perú Música